La sed La sed Que da Este desierto Lleno de distracción Preso de pensamientos Livia No voy Un extranjero Esquivando Cemento Despierta ya Arraste la ciudad Todo está aquí Acá Todo está muerto Creemos hoy Nuestra propia libertad Todo está aquí Acá Todo está muerto La habitación Llena de espejos Llena de espejos Y no podes mirar No aguantas tu reflejo Un mismo sol El firmamento Pero distintos cielos Despierta Despierta ya Arraste la ciudad Todo está aquí Acá Todo está muerto Creemos hoy Nuestra propia libertad Todo está aquí Acá Todo está muerto Y hay un árbol Y hay un árbol Que brilla más Si abrís tu alma Y escapas Luchando contra el viento Y hay un árbol Y hay un árbol Y hay un árbol Despierta ya Arraste la ciudad Todo está aquí Todo está aquí Acá Todo está muerto Creemos hoy Nuestra propia libertad Todo está aquí Acá Todo está muerto Despierta ya Arraste la ciudad Todo está aquí Acá Todo está muerto Creemos hoy Nuestra propia libertad En caer Todo camino Parte de un deseo